Gusto de saludarlo, profesor Eduardo Jainich. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días para vos, para toda la audiencia. Aquí estamos para hacer un poco de historia y la importancia que tiene. ¿Por qué el Día de la Soberanía? Primero que nada, antes de hablar del día 20 de noviembre de 1845, vamos a definir lo que es la soberanía nacional. La soberanía nacional es el derecho que tiene un país a usar y controlar su territorio y su patrimonio. sin sufrir cuestionamientos de otros países. Es por lo tanto el derecho a que su territorio, pueblo y gobierno, sean respetados por los demás países en todas sus acciones y decisiones. Por eso lo que es la importancia de la soberanía, es decir, el derecho que tenemos a usar y controlar nuestro territorio. Este 20 de noviembre de 1845 marcó un momento muy importante en la historia, que es que tanto Inglaterra como Francia, dos potencias muy poderosas en ese momento extranjeras, buscaban expandir el comercio de sus productos a través de los ríos de la República Argentina, en particular del río Paraná. Entonces vinieron, como ya sabían de la bravura de los argentinos, y en ese momento de lo que era la confederación, buscaron una gran flota anglo-francesa, de compuesta por una base nomás para que tengamos y nos ubiquemos en el contexto, nueve barcos poderosos para la época, entre seis de Inglaterra y cinco de francesa. Aparte, los otros barcos de menor calado, y que eran más que nada que los que se utilizaban para hacer las mercaderías. Eso con respecto al hecho de esta flota de expandir su comercio. Pero tuvieron dos sorpresas. Primero, la astucia, la habilidad y las condiciones en ese momento, tanto de Rosa, que le dice a Lucio Mancilla que habría que buscar una estrategia militar que fuéramos en disminución, pero que pudiéramos enfrentarlo. ¿Y cuál fue? Armar toda una artillería en un lugar que es clave del río Paraná. Esa famosa vuelta de obligado, que vamos a decir después por qué es vuelta de obligado. El río justo forma un recodo, y el cauce se angosta para colmo. Entonces, era un lugar ideal para atravesar esas tres grandes cadenas, que iban encima de especies de barcos pequeños, para que le dieran firmeza. Pero la Argentina en ese momento a lo sumo tenía nada más que el bergantín, el republicano, es el que colocan en el otro extremo de la bahía, de la margen del río Paraná, para proteger todo lo que más se pudiera, de que no la pudieran romper fácilmente la flota anglo-francesa. Y en la otra costa, en las barrancas del río Paraná, se instaló toda una serie de artillerías, o baterías, mejor dicho, de esa época, para defender la costa. Y como es una parte con una serie de barrancas, que lo hacían muy de estrategia para salvar toda esa zona, no contaban con esa astucia, esas ganas de defender nuestro territorio. Calculá que eran aproximadamente 2.300 combatientes de esa época. No eran soldados, sino que recién eran, más que nada, milicias, y eran muy pocas las tropas que habían venido de Buenos Aires para reafirmar esto. Eso produjo la famosa vuelta de obligado. Vuelta de obligado, porque esa parte era terrenos que pertenecían a don Rafael obligado. ¿Y qué es lo que tenía como característica esa región? Un viejo y conocido castillo que había pertenecido a don Rafael obligado. De ahí la importancia y por qué la vuelta de obligado en este recodo del río Paraná. Esa batalla que se libró en sí, para la Argentina fue una derrota, pero desde el punto de vista de lo que significó después, una gran victoria diplomática. ¿Por qué una gran victoria diplomática? Porque Argentina, en ese momento la confederación y todo lo que informaban a lo que iba a ser la República Argentina, siguieron sus hechos ante los distintos países mundiales para recuperarlo. Somos fue reconocido como que ese río no podía ser navegado por ninguna flota extranjera, entonces a pesar de eso, todo lo que es la República Argentina gana diplomáticamente y llegan a firmar un tratado de paz en ese momento con la confederación argentina. Pero esto pasaron prácticamente casi un año, esto fue en 1845 la batalla y en 1846 a raíz de ese tratado de paz con la confederación argentina y por la cual se reconocía el derecho que teníamos sobre los ríos internos, deciden retirarse. ¿Y cuál fue el hecho de, teniendo en cuenta esta bravura que tuvieron todos estos combatientes al mando de Lucio Mancilla, fue el reconocimiento cuando se retiran las superpotencias, saludan al pabellón nacional, a nuestra bandera, con una salva de las famosas 21 cañonazos, como símbolo de respeto y resaltamiento por la ofensa que nos habían realizado en ese momento. Pero esa gran predisposición para buscar el hecho de lo que significa lo diplomático para resolver los problemas, llegaron a que fuéramos reconocidos en nuestra soberanía y en particular y en especial los ríos. Así que este es el hecho fundamental de por qué el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Porque también hay un hecho del General San Martín que toma mucha trascendencia cuando San Martín, ante esto de seguir cuidando nuestra nación, él le manda el sable corvo a Juan Manuel de Rosas por la defensa de la soberanía. Eso también es tenido muy en cuenta en Europa, en especial en esta, para que seamos reconocidos nuestra soberanía sobre nuestros ríos y sobre todo lo que era la comercialización en ese momento. Por eso es que desde el punto de vista de la guerra, perdimos, pero desde el punto de vista de la diplomacia y de lo que fue defender nuestra soberanía, fue un triunfo muy importante para nuestra región. Por eso es que en este base, una cosa de uno de pocos años, se comenzó a tener en cuenta la importancia del 20 de noviembre de la famosa Vuelta de Obligado. Y todos esos hechos, fíjate vos que la localidad de la Vuelta de Obligado se encuentra en dos ciudades o partidos de la provincia de Buenos Aires que están muy próximos. Obligado pertenece a la localidad de San Pedro, pero San Pedro con Linda con Ramallo. Es decir, ambos en la margen derecha del río Paraná. Esa es una región muy importante y que siguió manteniendo toda una característica principal por el recodo que forma el cauce del río Paraná. Así que hoy es un día verdaderamente para tenerlo muy en cuenta en nuestra República Argentina por la importancia de lo que significa ser soberanos. Profe, ¿por qué pasaron tantos años de la declaración de la independencia para que sucediera este hecho que usted está describiendo? Y el hecho fue que la independencia fue en 1816 y a esa te referís vos. Claro. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Que acá estaba el problema de que Rosa era el que mandaba en toda la confederación. Por eso era una confederación que a la vez gobernaba la provincia de Buenos Aires, don Juan Martín de Rosa, Juan Manuel de Rosa. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Él era una especie de caudillo, de todo. Entonces, los grandes problemas, ¿por qué ellos, los europeos, se deciden a entrar por el río Paraná? Porque con el hecho de querer derrocar a don Rosa, querían quedarse con todo el comercio del río Paraná. Pero hubo una serie de factores aparte de eso. Como estaba recién naciendo y no había muchas poblaciones para poder hacer intercambio de productos, porque eso es lo que querían hacer los europeos, pero también deciden volver nuevamente, porque remontaron gran parte del río Paraná, pero deciden volver. Entonces, eso fue el hecho que después don Juan Manuel de Rosa se va a reafirmar o tener muy en cuenta el hecho de que el general San Martín le manda el auténtico sable corvo que tenía el general San Martín por la defensa de la soberanía. Entonces, ahí comienza a producirse un gran cambio en nuestra nación. Va a aparecer después la Constitución, van a aparecer todos esos hechos y las grandes presidencias de Avellaneda, de Sarmiento, que van a ir formando parte después de lo que va a ser nuestra nación. Pero había que pasar ese escollo de que los europeos no se apoderaran del comercio en nuestra patria. ¿Quién fue Lucio Mancilla? Lucio Mancilla era un coronel de una gran confianza, un gran estratega, que es el que va a ver que la única posibilidad que había era a través de las barrancas, en ese momento del río Paraná, para poder defender ese recodo. Porque ese recodo es verdaderamente como el codo a nuestro brazo. O sea, mientras vos el brazo lo tenés extendido, una cosa, pero si vos lo recogés, fíjate que se forma bien un recodo, como quien dice, vuelve el río una manera, es decir, un poquito hacia atrás. Entonces dificultaba la navegación de esos nueve grandes barcos que traían los ingleses y los franceses. Es decir, fue una gran estrategia actuar por ese lugar. Y claro, aparte, la sorpresa de tener, quién sí imaginar que desde la costa te iban a bombardear con la artillería que tenían, que nada que ver si los cañones eran de 22 milímetros, pero los europeos nosotros llegábamos a 10 o 15 milímetros. Pero ¿qué es lo que era? La estrategia estaba en las barrancas, en los lugares claves para colocarse, y entonces los barcos sí cañoneaban a la ribera, pero no sabían bien dónde estaban ubicados por esa vegetación y por la forma de las barrancas. Porque ese castillo que yo te decía de don Rafael Obligado, según las leyendas de la zona, después pueden haber ido desapareciendo, tenía túneles que andaban por debajo de todas esas barrancas. Y ese era un lugar muy estratega para defender la costa del río Paraná. Por eso es que Lucio Mancilla fue verdaderamente alguien muy importante y, bueno, la historia después lo reconoció. Pero el que mandaba y el que manda a defender todo eso era don Juan Manuel de Rosa. Y en ese momento al general San Martín lo que le interesaba era que nosotros siguiéramos avanzando en lo que vos dijiste hace un segundo, en nuestra independencia, que era lo más importante. Pero para eso había que llegar a una constitución, había que llegar a un verdadero entendimiento, la prueba está, las guerras que se produjeron, para llegar a formar lo que actualmente hoy es nuestra República Argentina. Profe, ha sido un gusto, como siempre. 174 años se están cumpliendo hoy de aquel 20 de noviembre de 1845. Por eso es que es un hecho tan importante y es una conquista que a pesar de la pérdida de ese momento, pero lo tuvieron en cuenta los europeos. Por eso vuelvo a hacer hincapié en esto. ¿Qué tuvieron en cuenta? Que cuando remontaron el río, como era recién eso estaba poblándose, no había posibilidades de hacer un gran comercio. Y el otro era las dificultades para andar por el río en ese momento para ese tipo de navegación. Más la influencia y las ganas de defender nuestra nación es que Lucio Ben Mancilla, con esa estrategia que uno diría tan sencilla, fíjate vos que hay otro aspecto de ese día, como vos decías, de la estrategia Lucio Ben Mancilla. El único barco militar que teníamos, el famoso republicano, que lo colocan en el otro extremo, ¿cuál era el hecho? Aguantar de que esas tres hileras de cadena las pudieran mantener, que iban por arriba de pequeños botes, pero que les dificultaba bastante el peso. Cuando ya no pudieron más, la tripulación que estaba en el Bergantín defendiendo esa parte, con sus cañones y todo eso, ante los barcos europeos, pero como era un recodo, no había mucho lugar para maniobrar la flota angrofrancesa, cuando ya ven que no se puede seguir defendiendo más, ¿qué hizo la tripulación? La incendia para que no sea un botín de la batalla de los europeos. Fijate hasta dónde se llegaba el hecho de defender a nuestra nación. La última, profe. Usted habla del Bergantín. Estaba mirando yo lo que es un Bergantín. ¿Nos puede describir de qué se trata un Bergantín? Era un barco de guerra, por así decirlo, con una cierta capacidad de bombardeo. Pero, ya te digo... Que ni siquiera se asemejaba a los navíos que... No, no, estaba... Por ejemplo, estaba muy abajo en el hecho del poder de los cañones. Los barcos de esa época, y actualmente después, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, se tenía muy en cuenta el diámetro del cañón. Para eso es lo que determinaba la potencia del armamento. Si este Bergantín tenía armas, cañones así, de una capacidad de 20, de 15, entre 15 y 20 milímetros, los europeos estaban entre los 25 y los 30. Es como para traerlos más a ustedes, ahora a la actualidad, lo que fue en la Segunda Guerra Mundial, los tanques que utilizaban los aliados en frente a los tanques que usaban los alemanes. ¿Cuál era el poder? El poder ese que era, lo daba el diámetro del cañón, que era prácticamente casi el doble de los cañones de los que se utilizaban en los tanques de guerra de los aliados. Eso, ese poder, como le llaman, poder de arma, está dado por el diámetro del cañón. Y aparte de eso, el Bergantín, ponele que tuviera unas 20 cañones a cada uno de sus costados, estos barcos tenían tal vez 30 o 35 con un mayor diámetro y un mayor poder de fuego, que es la verdadera manera de determinarlo. Poder de fuego que tenían estos nueve, para colmo venían con nueve, y aparte venían los otros 12 que traían con mercadería, pero también con un poder de cañones para la defensa o lo que fuera necesario utilizarlo. Profe, como siempre, un lujo. Muchas gracias a ustedes, un saludo grande y que en la Argentina, he estado viendo en algunos artículos en algunas localidades, cómo se está tratando de volver al libro y a la biblioteca. Porque es donde realmente la persona se dedica a interpretar. No hay mejor cosa que interpretar un texto. Ojo, no estoy en contra del Google, no estoy en contra de la tecnología moderna, pero el libro es el que verdaderamente te hace, si no interpretás o no entendiste bien un párrafo, cómo volver nuevamente a leerlo. Por eso es que en algunos lados se están resucitando la importancia de una biblioteca. Porque el libro, ¿qué es lo que tiene el libro? Sea el autor que sea y sea el que lo haya escrito, vos tenés para ubicarte. La historia la escriben tanto los que ganan como los que pierden. ¿Es así o no es así? Claro. Entonces, este momento de nuestra historia, bueno, van a estar los historiadores que van a estar, con este asunto de la grieta, bueno, van a estar los que van a estar de un lado y del otro. Entonces, vos por medio de los dos autores vas a poder sacar dentro de 30 años, esos, los jóvenes de ese momento, una conclusión de lo que vivimos nosotros hoy. Por eso es que el libro está firmado y te dice de dónde saca los antecedentes. En cambio, en el Google, fíjate vos que viene un hecho de Wikipedia y listo. Pero en el libro vos tenés la fuente que es lo principal y que hace que ese texto vos podás guiarte y hacer una interpretación y ubicarte en el contexto de esa época. Por eso estos artículos y estos días son tan importantes a analizarlo, pero más que nada desde el punto de un libro. Estimado. Es decir que para hoy los argentinos lo debemos tomar como un día de festejo. Exactamente. Hay que celebrarlo. Por más que, por eso decía yo, desde el punto de vista bélico, bélico, desde el punto de vista del combate, perdimos. Pero quedó demostrada esa bravura en ese momento era como enfrentar a, como se decía en esa época, con arco y flecha contra las armas de fuego, ¿cierto? En la época de la colonia. Esa más o menos fue la diferencia que había entre el poder de fuego. pero la bravura y lo que quedó determinado que diplomáticamente nos reconocieran. Y ahí interviene mucho a nivel que estaba ya, fíjate, 1845, 1850 va a morir el general San Martín, lo que él hace, lo que él hace desde ahí, desde Bolón-Surmer, para que nuestro país siga teniendo la importancia que él quería. Hasta eso, hasta los últimos días, por así decirlo, San Martín estaba pendiente desde allá de Europa de lo que estaba ocurriendo en su tierra. Profe, lo veo en la biblioteca, que la pase bien. Listo, hasta luego, gracias. El profesor Eduardo Heinich haciéndonos una descripción de por qué hoy, 20 de noviembre, es el Día de la Soberanía Nacional.